hola preves como están sean bienvenidos a una nueva serie que son los 100 días en ar móvil y como voy a jugar en épico o sea me la suda amigo de jugar en épico resolución al 100% con los mejores gráficos con sonido automáticamente reventar el teléfono lo máximo que se pueda no pero roy tienes un teléfono de super gama alta no simplemente que yo se optimizo bien mi teléfono y lo cuido como un templo amigo de hecho es un vídeo de cómo logré optimizar tanto mi teléfono que prácticamente puedo jugar el ar móvil con estos gráficos sin prácticamente sin tirones ahora el tema importante cómo va a ser esta serie pues lo estoy pensando mucho todavía de hecho yo creo que estaría bueno jugarla no sé en difícil yo creo que la dificultad difícil puede ser algo bastante bueno bastante atractivo porque en brutal amigo es muy complicado la verdad o sea prácticamente no avanzaría nada y solamente son 100 días sabes y el cual mi objetivo pues es avanzar lo más posible en esos 100 días ahora en sobreviviente yo creo que no yo creo que lo mejor va a ser en casual en esta ocasión para avanzar más rápido no perder tantas cosas y poder tener objetivos bastante importantes y hacerlos no y cumplirlos en estos 100 días en ar móvil vale mi personaje que se llama ton obviamente no se llama martón se llama roy gaming como siempre como en toda la vida vale obviamente aquí pues no tengo el pase comprado ni mucho menos por lo tanto el tema de personalización del personaje pues no voy a poder hacer muchas cosas pero si lo quiero hacer pequeño con ojos rojos y sin pelo prácticamente no al final de cuentas allí ya estaría no prácticamente así vale esto no lo puedo hacer lamentablemente esto está bastante triste no hay aparte como al ar móvil no están a play store pues no lo puedo comprar para por lo menos escoger un peinado chulo no pero bueno lamentablemente lo que hay por lo pronto no vale perfecto en mi objetivo claro bueno tengo cuatro objetivos ya ustedes me dirán en la pestaña comunidad de cual botan que es prácticamente será bueno también un titano o sea matarlo perdón matarlo también un giga pasarme las cuevas pasarme una dungeon ojalá que pueda hacer todo eso en esta serie pero por lo menos uno o dos sabes por lo menos amigo ya solamente tengo 100 días para lograrlo entonces obviamente son 100 días en el juego no en la vida real así que es más complicado todavía no pero ya veremos hasta ver dónde avanzo amigo vale perfecto pues yo creo que este será mi personaje pues un personaje normal no raros no no personajes raros como los que ustedes se crean la verdad un poquito más de pecho yo creo que le podemos poner pero de ahí en fuera prácticamente esto sería no bastante bien amigo ahora dónde voy a aparecer esto es muy importante quiero subir de level un poquito más rápido por lo cual voy a aparecer prácticamente junto a la cueva de lava para entrar y conseguir como pues no sé cuánto me pueda dar uno dos tres levels y así llegar a level 10 lo máximo lo más pronto que se pueda amigo para poderme hacer la not run conseguir cajas de experiencia subir más rápido nivel etcétera sabes porque solamente tengo 100 días amigo así que no puedo perder muchísimo mi tiempo vale perfecto pues aquí estamos obviamente chicos no tengo ámbar infinito no tengo lago en colzo vale por si se preguntan a él rollas de trampas no vale todo legal amigo todo legal por lo pronto no no se crean voy a jugar esta serie prácticamente sin hat sin nada vale vale perfecto la cueva está por ahí ya amigo si va según yo tengo entendido si pero se me hace que si amigo si 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 está ahí enfrente vale perfectísimo oye es una gozada poder jugar así eh con gráficos al máximo y aparte yo estoy grabando la pantalla y mi voz amigo o sea es más complicado todavía eh pero mi teléfono sin problemas lo ejecuta lo ejecuta amigo vale perfecto eh que voy a hacer amigo a ver mi misión es ir a la cueva no pero por lo pronto también puedo conseguir un poquito de vallas conseguir un poquito de cosas de de hecho yo creo que voy a empezar a recoger amigo lo sabes que piedras vale piedras que estén tiradas porque piedras roy porque me pueden dar ámbar vale y el ámbar lo quiero conseguir para comprarme eso que vale como 20 de ámbar que prácticamente amigo puedes aguantar el frío o el veneno etcétera para poderme hacer la nut run sin ningún tipo de problema eh solamente hay que recoger estas piedritas y de vez en cuando te van te dan ámbar amigo te pueden dar uno de ámbar espero tener suerte amigo a ver obviamente también la piedra me cibra al principio porque oye pues la ocupo para hacer hachas y así cosillas interesantes así que no es una pérdida de tiempo total sabes y ya estaría a ver ahora vamos a recoger no me ha salido ni uno eh ni uno de ámbar ahí está vean ahí me salió uno de ámbar vale perfecto y así puede recoger poquito ámbar por mientras haces misiones diarias por mientras haces otras cosas para conseguir ámbar amigo así que pues está bien no vale perfecto llegamos aquí amigo vamos a entrar y esperemos que me den buenos niveles obviamente estoy jugando en difícil así que la experiencia aquí se puede llegar a complicar un poco no mucho pero si se puede llegar a complicar vale perfecto vamos a entrar obviamente no lo voy a pasar ni tampoco voy a hacer el bug del mapa que prácticamente puedes entrar con el mapa y que no aparezca ningún dino vale perfecto yo creo que peso es más importante y vigor amigo yo creo que al principio esas dos cosas vienen bastante bastante bien ya sueleve el 13 así que nada mal amigo bastante rápido la verdad vale perfecto ahora sí pues empezaríamos a hacer cosillas cositas interesantes no va a ser recortes o sea no no mi intención no hace recortes es jugar seguido y ya está jugar 30 40 minutos obviamente posiblemente juega juegue afuera de cámaras o algo así para poder avanzar un poco más y que prácticamente no sean episodios súper aburridos pero ya lo veré vale perfecto mi primera pica mi primera chamba vale perfecto vamos a formar un poquito más de esto también va a servir la fibra para hacerme la primera armadura la de tela por lo menos amigo que de hecho también esa es una misión así que nos viene bien para experiencia y que también me den unas botas de de tela un poquito mejores a todo lo que tengo sabes al final de cuentas amigo vale perfecto vamos a farmear esta piedrita que la ocupo para si let's y para piedra un poco y ya estaría perfecto obviamente el tutorial lo tengo que hacer amigo vale porque me da experiencia y aparte puedes bloquear más misiones y aparte para que no me aparezca y en toda la cara amigo que a mí la verdad no me gusta vale voy a como dura esta piedra no vale perfecto y qué curioso no que las piedras se hunden no o sea me hubiera gustado la animación de como el nar de pc etcétera que se trozan sabes o sea estaría chulo sabes al final de cuentas pero estos no se la complicaron que se hundan las piedras y ya está no para que andamos batallando amigo vale perfecto como algunas berries vale no tengo ningún tipo de problema de hecho vamos a recoger más para ir comiendo mientras conseguimos carne ahora como estoy jugando en casual está muy sencillo subir de level a porque prácticamente puedo morir e irme a la otra cueva que es lo que voy a hacer yo y prácticamente ganar más experiencia y morir y agarrar notas de donde yo sé que están etcétera así que prácticamente subir de level aquí no va a ser tan complicado yo creo que voy a vivir en el lago oculto posiblemente iba a ser mi casa porque es una de las mejores zonas tienes por ejemplo un respawn de castores o sea que prácticamente cemento ahí lo vas a tener madera también estás muy cerca de la nieve por lo tanto petróleo perlas metal cristal etcétera también lo vas a tener bastante cerca y es un lugar bastante bueno para crear una pequeña casa no pero por lo pronto puesto ya no está no me interesa pero en absoluto vale perfecto ya soy nivel 4 bastante rápido como pueden ver amigos bastante bien amigo ya no soy tan manco nos sigo siendo manco en la verdad lo admito lo reconozco pero ya no tanto no vale perfecto vamos a formar un poquito más de paja que también va a servir muchísimo y poquito más vale vamos a ir farmeando cosillas vale perfecto esto lo ponemos así perfecto ya tengo mi antorcha ya tengo mi achita mi pica perfecto vamos a empezarnos a poner las primeras prendas para no estar desnudos completamente y tener un poquito de protección sabes que estamos jugando en difícil amigos así que prácticamente que un dilo se te puede llegar a complicar sabes se te puede llegar a complicar espero que la misión de del arco y demás chicos me toque un arco bastante buena porque con el arco quiero subir de level matando brontos vale así de probando vale quiero matar brontos y quiero un arco bueno obviamente también en la misión del ave del terror espero que me toque una buena espada espero o sea es que a veces amigo me tocan arcos súper malos y tampoco quiero hacer un tipo de bug porque mucha gente lo que hace cuando le toca un arco malo simplemente aguarda la partida antes de reclamar el arco y si les toca un arco malo restauran la partida y vuelven a la misión hasta que les toque un arco mamadísimo yo la verdad no vale así que el arco que me den lo voy a aceptar y lo voy a amar y lo voy a apreciar por mientras obviamente consigo mejores armas amigo por lo pronto yo creo que el arco es lo más importante al principio no obviamente el arco de la misión el arco primitivo pues prácticamente nada más para matar dos idilos a lo mucho me va a servir no vale perfecto pues poco a poco bebé pues ya sabes aquí oye lo suave de jugar en gráficos altos es que por lo menos tiene sombras por lo menos los árboles se mueven o sea cosillas detalles bastante chulos no por así decirlo y sin problemas de hecho mi teléfono ni se está esforzando ni se está calentando así que está bastante bien de hecho yo hice un vídeo como les digo chicos así que solamente es cuestión de que ustedes los busquen prácticamente el título del vídeo se llama como optimizar a ar móvil o también tengo otro que hice jugando con los mejores gráficos y ahí prácticamente les digo qué hago yo para poder lograr que el juego me vaya a esta calidad que la máxima ya no se puede ir mucho mejor y prácticamente sin casi tirones no necesariamente teniendo un súper teléfono de hecho cualquier teléfono de gama media en adelante podría jugar prácticamente como lo hago yo obviamente si lo optimiza como tal sabes porque hay gente que amigo es que créeme o sea los teléfonos prácticamente ni siquiera borran las fotos que tienen abandonadas sabes ni siquiera hacen eso vale perfecto aquí ya bien 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 ya tenemos lancitas vamos a ponernos un poquito más la de protección las lanzas para que las quiero muy simple para matar dodos y conseguir piel y para hacerme todo el set otra vez de tela pero también para hacerme la misión de la siesta que me va a pedir 20 de piel creo yo para poderme hacerme un saco y puedo dormir vale lo bueno de casual es que como les digo no voy a perder prácticamente nada más que recursos entonces no pasa absolutamente nada por lo cual está bastante bien y voy a poder avanzar más rápido y voy a poderme trasladar a lugares donde quiero de una manera más rápida haciéndome matándome prácticamente bueno cositas no cosillas vale pero estamos a farmear un poquito más para conseguir más fibra conseguir más berries para ir comiendo mientras estamos aquí y ya está obviamente mi objetivo es llegar al nivel 10 lo más rápido posible amigo para empezar a agarrar notas y empezar a subir de level más rápido vamos a seguir agarrando piedras amigo yo creo que las piedras son clave aquí porque aparte que me dan poquita experiencia voy ganando experiencia las piedras me vienen bien para crearme cosillas y aparte pues tener la posibilidad de conseguir ámbar no por mientras consigue otra forma más útil de conseguir ámbar haciendo ya sea misiones diarias por ejemplo también dando tributo a artefactos porque tampoco no me intencionas hacer un bug de cambiar la hora cosas así vale o sea tampoco a ese extremo no vale ya si alguien lo quiere hacer pues adelante cada quien disfruta de ar móvil como quiera no al final de cuentas no vale perfecto vamos bien no o sea ya no estoy empezando tan 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 manco el todo eso yo creo que me lo voy a matar eh yo creo que estos dos amigo yo creo que van a morir eh no tener la mejor duda de hecho tengo que hacer esta misión de la fogata que prácticamente me pide cocinar carne de hecho vamos a poner aquí los 54 de madera que tenemos perfecto y me pide que la encienda vale la encendemos pero vamos a matar a los dos vale cocina un fuego un caldito vale si ahora su ki de navegación aquí me va a pedir que mate un dodo no he encontrado un dodo vale perfecto pues aquí están dos y yo creo que me los voy a matar con la enlanza amigo sin ningún tipo de problemas nivel 40 de hecho es un dodo bastante malo aquí en esta dificultad es hasta nivel 300 los dinos así que también voy a querer también voy a querer tamiar dinos bastante fuertes porque yo creo que será lo ideal amigo pero bueno ya veremos que dino sería bueno eh tamiar al principio es que no lo tengo claro eh no lo tengo bastante claro yo creo que un lobo no el lobo pues no no ocupo montura ni nada y es bastante sencillo tamiar uno amigo o sea bueno lo malo del lobo es que están manadas sabes pero pues haciendo una pequeña jaula etcétera yo creo que sin ningún tipo de dudas no vale perfecto y no lo notan mal ve eh no lo notan nada me voy a subir de nivel perfecto amigo perfecto vamos muy bien eh vamos bastante rápido bastante cómodos bastante tranquilos bastante confiados y ya estaría perfecto ahora si me voy a poder hacer todo el set completo de tela y cuando se desbloquee la misión que no se a que nivel se desbloquea eh ya ya tené la hecha prácticamente no hay para que me de un poquito de cosillas vale perfecto amigo ya me voy a subir la fortaleza vamos bien vamos muy bien vamos a cocinar un poquito de carne para concluir con esta misión y también me van a dar un poquito más de experiencia vamos a comer a comer a comer vale perfecto muy bien vamos a esperar baby a que cocine faltan algunos segundillos aquí lo más importante sería tener un buen dinero para que me forme piel y carne sabes para no andar batallando por comida pero de eso ya me después me preocupo también me gustaría plantar plantas equis pero bueno ya me estoy adelantando muchísimo amigo eh me estoy adelantando muchísimo o sea todavía me falta mucho vale perfecto duerme una siesta vale ya la tengo desbloqueada pero necesito más piel así que necesito buscar dodos o cualquier otro dino que pues obviamente pueda matar sabes vale perfecto aquí no puedo recargar el agua perfecto aquí si vale bien eh como vamos como vamos como vamos como vamos nivel 5 ya casi llegando a nivel 6 vale perfecto está bastante bien de hecho podría morir y irme a la otra cueva eh pero a lo mejor hacemos primero la misión de la siesta eh y ya después muero y para ir a la cueva del cazador desbloquearla y a lo mejor ahí ya pues llegaría por lo menos a nivel 6 7 u 8 sabes o sea en este episodio yo creo que podríamos llegar a nivel 10 prácticamente sin problemas esa tortuga de que tamaño es tortuga sabes carbonemis pues nivel 40 no es tan alto de nivel pero tiene 1800 de vida o sea ocuparía unas 20 o 30 lanzas sabes o sea tampoco no es mi intención mejor aquí mis mis queridísimos dodos que este nivel 120 pero bueno lo mato sin ningún tipo de problemas pégale 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 pobres dodos no solamente están aquí para ser comida ahora la vamos a recolectar con la hacha que es lo que me da más piel que lo que ocupa al final de cuentas carne no tanta que también me interesa sabes pero pues ahorita no amigo no es mi prioridad vale perfecto amigo pero bueno mis queridísimos dodos amigo aquí es una isla de dodos al parecer eh o sea prácticamente hay como 22 aquí eh vale perfecto muy bien eh o sea me está dando prácticamente cada dodo 10 de piel o sea prácticamente con otro dodo ya tendría suficiente para hacerme la camita bueno en este caso el saco no para poderme completar esa misión y pasar la primera noche al final de cuentas va a ser eh pasar el primer día no de esta serie y ya llegar al día 2 oye 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 es que es como les digo es muy rápido o sea en 100 días que voy a poder hacer pues ya veré de que soy capaz amigo ya veré de que soy capaz cuántas veces voy a subir este episodio o sea de esta serie pues no sé a lo mejor unos 2 o 3 episodios máximo máximo por semana eh yo creo que unos 2 porque obviamente también quiero subir otra clase de videos amigo no nomás de esta serie vale perfecto sabes vale perfecto ver como por ejemplo la serie de Kingland o sea también amigo vale perfecto muy bien el odillo y muertillo vamos a pegarle vamos a recolectarlo lo recolecto todo como me gusta y perfecto ya tengo el saco vale muy bien la verdad amigo también puedo hacer una antorcha de una vez y un garrote y ya estaría también voy a reparar mis mis primeras herramientas amigo eh y ya estaría ya tendría una antorcha que me puede llegar a ser útil pues bueno en un momento no en un momentillo vale perfecto y subimos de experiencia un poquito más está bien vamos a seguir comiendo tranquilamente mis berries y vamos a la fogata yo creo amigo eh vamos a ir a la fogatita para concluir con esas misiones que me trago amigo un dodo ahí también eh para poder bueno estar un poquito más libre amigo sabes ya y por lo menos morirme pero siendo level 7 así que está bien vale perfecto vamos a ver aquí vale vale bien aquí se recolecta esto aquí hago esto perfectísimo sin ningún tipo de problemas y ahora sí duermo una siesta aquí me va a pedir que recolecte todo pero ya prácticamente lo tengo todo y en teoría poniendo el saco no a ver a ver a ver el saquillo el saquillo el saquillo el saquillo vale perfecto aquí está y pues aquí lo pongo donde sea vale perfecto ahora dice espere al anochecer bueno de hecho se está oscureciendo así que yo creo que me puedo poner a recolectar más fibra y cositas no aunque bueno ya no debería hacerlo pero bueno lo voy a hacer para ganar un poquito más de experiencia y poco más y poco más y poco más y poco más vamos rápido esto esto esta serie es rápido amigo esta serie el límite de tiempo son 100 días ya se mero se pasa el día 1 pero no tengo problemas yo no tengo problemas con eso vale perfecto perfecto vamos a seguir farmeando cosillas interesantes y ya estaría un poquito más lo malo o sea el casual está bueno porque no pierdes tu armadura tus armas etcétera pero si los recursos que recolectas o sea por ejemplo todo lo que estoy recolectando ahorita lo voy a perder pero bueno me sirve para experiencia no vale perfecto aquí tengo mi carne tengo estas cositas perfectísimo y pues ya debería estar escureciendo amigo ya debería que más puedo ponerme aquí la cama o qué yo creo que si no la cama ya tenerla desbloqueada este cimiento también me va a ser útil también para hacer la misión de la primera de la primera vivienda que es la de paja también la voy a concluir yo creo que hoy y poco más amigo y poco más vamos a recoletar más piedritas a ver si me toca otro de ámbar amigo sería bueno ya tener dos que me serviría bueno pues para nada por el momento bueno me podría hacer polvo potente o sea también eso es bueno eh no recordaba eso amigo me puedo recolectar piedritas para consumir polvo potente y así subir de level mucho más rápido amigo eh es buena esa vale duerme ya me pide que duerma vale perfecto vamos a dormir crack ah vale es que necesito vale comer y beber no y ella quiere beber ella quiere tomar vale perfecto ahora sí vamos a poder dormir tranquilamente no a ver a ver a ver a ver me quiero despertar siendo level 7 se me cumplirá mi sueño o no se me cumplirá mi sueño o no vale chicos pues ya estamos en el día 2 de la serie de ar de la serie de los 100 días de ar móvil y pues poco más a ver perfecto vamos a ponernos un poquito más de este vale perfecto desbloqueamos yo creo que ya todo la primera base de paja para tener ahí que es ya la tengo desbloqueada perfecto pero no la voy a hacer aquí vale perfectísimo yo creo que pues prácticamente ya me va a suicidar eh no tengo la menor duda amigo vamos a recolectar eso pero es que estoy seguro que no verdad o sea todos estos recursos los voy a perder eh bueno pero no importa amigo no no pasa nada lo importante es que no se me pierda mi armadura y cositas varias no yo creo amigo a ver eh bueno puedo hacerme más lanzas de hecho puedo aprovechar mis materiales para hacerme un poquito más de lanzas ya que los voy a perder y aprovecharlo al máximo voy a perder 15 de piel que bueno tampoco no es la gran cosa no podría matar otro dodo para hacerme un saco y ya no tener esa prioridad eh hecha pues si también lo podría hacer no pero tampoco no 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 me interesa demasiado eh no me interesa parece que es de noche no y en teoría amaneció no o bueno dormí muy temprano vale perfecto vamos a ahogarnos vale yo creo que la manera más rápida de morir y poco más porque quiero morir porque quiero ir a la cueva del cazador vale desbloquear la cueva y con esa pues a lo mejor me da uno o dos level más es que es que necesito llegar a nivel 10 lo más rápido posible amigo lo más rápido posible para poder recolectar notas y así voy a poder subir de level mucho mucho más rápido porque solamente tengo 100 días amigo así que bueno 99 ya 99 días amigo así que ya veremos cómo nos va el pobrecito personaje si no estuviera en casual no podría hacer esto sabes entonces también es una desventaja ¿no? pues los que juegan en casual y no sabían esto pues hágalo y ya está amigo y así juegas y te trasladas mucho más rápido amigo vale me estoy muriendo me estoy muriendo en tus mentiras prefiero morir en ar que caer en sus mentiras la verdad chicos o sea sin ningún tipo de dudas a ver a qué horas crack o sea vale perfecto morí vale ahora el problema sería dónde está la cueva del cazador o sea sí recuerdo pero exactamente dónde está el respawn lo más cerca posible yo creo que es aquí ¿no? porque recuerdo que era en fácil y yo creo que yo creo que bueno yo lo voy a poner aquí ya está si no pues me toca caminar un poco y pues bueno eso sería todo ¿no? vale perfecto ¿dónde estoy amigo? ¿esto qué es? vale vale sí pierdo todos los recursos como lo recordaba solamente mis armaduras y mis herramientas no las pierdo que no pasa nada al final de cuentas que tanto tenía prácticamente nada un poquito de fibra un poquito de berries un poquito de carne un regalo amigo ¿eh? oh colorante bueno yo creo que lo voy a usar ¿no? a ver voy a pintar mi armadura de verde ¿no? bueno pues un cambio ¿no? hay que aprovecharla amigo hay que aprovecharla porque si llego a morir yo creo que esto también lo pierdo ¿no? pues mejor lo aprovecho pinto mis armaduras de verde que bueno no es mi color favorito pero oye pues mejor que el blanco yo creo que sí sí me voy sí me veo mejor que el blanco ¿eh? sin ningún tipo de dudas me veo mucho mejor que el blanco oye nada mal amigo ¿eh? nada mal ¿vale? perfecto recoletamos ahora así cosillas cositas encuentras su cadáver me sale esa misión es que esa misión yo no la voy a hacer ni es misión yo creo ¿no? o sea si fuera una misión no es que está lijísimo de todos modos vale en la cueva acá está estamos relativamente cerca ¿eh? no estamos tan 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 lejos un tera me encantaría tener un tera amigo ¿eh? pero hasta nivel 38 voy a poder tener un tera así que ay 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 va a ser complicado amigo va a ser jodidísimamente complicado vale perfecto ahí está un mocho que bueno un mocho será buen dino para el inicio ¿sabes? para que tenga paja me recolete fibra y cositas varias ¿no? pero yo creo que no amigo por lo pronto todavía no me interesa tamear ni siquiera nada ni siquiera a tu novia crack vale perfecto vamos aquí recolectar más piedritas que la voy a ocupar para hacerme un pico y una hacha y demás factores y bueno ahí está un trique que no me interesa tampoco ¿por dónde está amigo? vale vale está por acá vale vale no vale no hay problema amigo no hay ningún tipo de problema recolectamos esta piedra esta también vale perfecto y seguimos avanzando poco a poco oye está bonito el amanecer el amanecer de armovir hoy me va a tocar nadar ¿no? yo creo que me va a tocar nadar amigo la de nadar me la sé pues más o menos espero que no encontrarme con algo vale estoy cansadillo estoy cansadísimo de tanto trabajar ¿vale? están los dodillos que no los utilizo todavía tan no los quiero lo que importa a mí es llegar a la cueva morir otra vez y aparecer ahora sí en el lugar donde quiero vivir que es prácticamente en el lago oculto ¿vale? y ahí sé donde hay varias notas muy cercas del lago oculto así que cuando llegue a nivel 10 lo voy a poder hacer y avanzar un poco más de level y aparte si me como polvo potente con los dos de ámbar que tengo bueno puedo subir otro level sin ningún tipo de problema vale perfecto no hay pirañas amigo es lo bueno amigo o sea mientras que no venga un megalodón o las pirañas o esas mendigas hasta rayas que siempre te arruinan la vida todo perfecto amigo porque volver a aparecer que flojera que flojera amigo vale perfecto perfecto la cuestión aquí es no descansarme tanto lo bueno es que me subí un level de vigor amigo es muy importante que te subas uno o dos levels de vigor para que aguantes lo más posible y que corras y que puedas subir un depredador bastante fuerte ¿sabes? por ejemplo un raptor o sea si no tienes vigor pues prácticamente te puedes dar por muerto vale perfecto hacemos un saltillo ahí que no pasa absolutamente nada hacemos otro aquí vale perfecto vamos a llegar ahora sí a la orilla por fin vale poco a poco poco a poco pero seguro chicos o sea esto es lento vale esto es lento pero asegurando vamos a asegurar vale perfecto llegamos sin ningún tipo de problemas descansamos un poquito y pues prácticamente estamos muy cerca de la cueva de hecho vamos por el camino súper súper correcto así que no pasa absolutamente nada aquí está una zona fácil en teoría así que no debería de tener tanto problema aunque regularmente en esa cueva siempre aparece un raptor amigo siempre raptor o cosas así esperemos que no pero bueno solamente con que desbloquee la cueva no pasa nada si el raptor me elimina después eh la verdad me la sudaría bastante vamos a a farmear un poquito para tener un poquito de berries por cualquier cosa amigo siempre es bueno por cualquier cosa vale perfecto es por acá amigo es por acá es por acá es por acá y poco más amigo vale vale perfecto vamos caminando vamos para allá si es por aquí vale perfecto más que no recuerdo exactamente dónde está la cueva o sea sé que está por aquí en este camino pero dónde exactamente pero dónde exactamente es que esta cueva o sea tampoco no es que guau súper escondida pero como prácticamente se parece muchísimo todo eh aquí no está verdad vale es más enfrente creo yo eh es que a lo mejor me pierdo amigo y a lo mejor la paso porque no sé exactamente dónde está sé que está por aquí pero exactamente dónde no lo sé así que voy a tener que ir con lentos pero asegurando amigo vale perfecto vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien si no mal recuerdo es más enfrente eh o sea yo creo que pasando la piedra esta grande creo yo a ver de casualidad no 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 si ando bien amigo si es cruzando ah hay parosaurios vale perfecto pensé que era un raptor amigo ya me estaba asustando dije no ya valió que eso ya valió que eso vale por aquí no es verdad no por aquí no es a ver es aquí no a ver ah es aquí vale perfecto no anda tan mal eh no anda tan mal la entramos perfecto subí cuánto level uno bueno es muy poco pero bueno me lo voy a subir yo no sé amigo de de velocidad tal vez sí yo creo que sí un poquito de velocidad voy a poder desbloquear ahora sí la onda voy a poder también riadinos eh y la caja que también es importante y que más amigo vale perfecto ya tengo esta del no desnudo y esa ya la tienda me falta una pieza como que me falta una pieza crack tengo toda la armadura no ah que menso no tiene equipado este vale perfecto ojalá que me den unos unas botas bastante buenas eh eh a ver a ver a ver que me dan 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 vale a ver pero cuánta protección tiene noventa y siete casi noventa y ocho nada mal amigo muy bien eh bastante bien me fue bastante bien me fue vale perfecto amigo pues otra misión ya completada de hecho yo creo que voy a morir eh creo que voy a morir ya para aparecer donde quiero amigo vamos a buscar un dino que me pueda matar eh para osario pues si le pego no me va a pasar absolutamente nada de hecho va a huir y no es mi intención a ver a ver a ver un dino que me quiera matar que me quiera comer que me quiera comer no hay nada eh es que cuando quieres dinos que te mate no hay nada sabes y cuando no quieres que te molesten ahí están de encimosos vale es un dilo amigo vale perfecto pues vamos a vamos a pegarle para que me elimine oye pero yo creo que lo mejor eh sería quitarme la armadura no o sea mejor me quito la armadura porque la va a dañar y tampoco es mi intención y aparte va a tardar mucho más en matarme así que mátame crack mátame 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 si tienes huevos ah son dos vale perfecto más rápido que buen servicio no vale perfectísimo morimos 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 y ahora si quiero aparecer pues prácticamente cercas de la oculto que sería este respawn o este yo creo que es el de arriba amigo eh yo creo que es este no estoy muy seguro es que este tema este tipo de temas la verdad a veces se me complica bastante pero eh donde estoy amigo no no recuerdo aquí a ver donde estoy amigo donde estoy crack donde estamos aquí estamos aquí estamos chicos veanlo aquí estamos en una nueva serie no vale perfecto vamos a equiparnos todo nivel 7 es que me faltan dos niveles y medio vale para llegar a nivel 10 que sería el objetivo clave vale perfecto es por acá vale perfecto ahí está un draw amigo lástima que solamente hasta nivel 25 los puedo agarrar los draw también pueden dar ámbar hasta 4 y también me pueden dar cosas bastante chulas pero bueno no tengo el nivel para eso amigo lo malo pues es que ya perdí todo lo que tenía así que voy a tener que volver a farmear un poquillo conseguir cositas empezarme a hacer la misión de la primera vivienda la de paja y ya estaría no y poco más y poco más y poco más y poco vean ese movimiento de los árboles amigo como se mueven o sea que chulo se ve así sabes o sea gráficamente armóvil no está tan peor eh optimizado si la verdad está súper mal optimizado de lo que ustedes quieran la verdad y súper bugueado y todo pero gráficamente no está tan mal o sea vamos o sea si lo comparas con otros juegos de android obviamente es mucha la diferencia no pero gráficamente no se ve tan mal amigo obviamente jugándolo así no como lo juego yo con al máximo claro si yo lo juego en gráficos bajos pues bueno claro que el juego ya la verdad si se ve bastante feo no ya deja mucho mucho que decir no el juego realmente se ve mucho más chulo saben cuando en las noches o cuando va a amanecer o cuando se va a atardecer o cuando está con así ahorita en la luz del día en la luz del sol del maravilloso sol si se ve un poquito feo no ustedes que opinan o sea yo prefiero armóvil cuando cuando es de noche amigo y aparte si pones una fogata una antorcha uff el juego se ve espectacular la verdad amigo que así tampoco no se ve tan mal o sea la verdad amigo o sea hay la cosa como son vale vamos a seguir recolectando piedritas yo con mis piedritas no esta serie se va a llamar las piedritas de roya amigo porque prácticamente me la va a pasar recolectando sabes recolectando cosillas oye no apareció en una zona tan mala eh de hecho estoy bastante cerca de el lago oculto que quiero ir también estoy muy cerca de varias notas así que está bastante bien lamentablemente no soy nivel 10 para poderla recolectar sobrepeso vale perfecto un sobrepeso sobrecansado amigo vamos a descansar aquí un poquito que no pasa absolutamente nada vamos a farmear de hecho este árbol porque necesito paja eh necesitamos paja necesitamos madera para poderme hacer esa misión eh de hecho yo creo que la puedo ir haciendo ya eh vale perfecto ya lluvia vale perfecto la vamos a ir a a bueno por lo menos alistando no puedo hacer los cimientos por lo menos perfecto puedo hacer los cuatro cimientos ya así que vamos a ir a preparando esto y ya estaría la lluvia en el juego no esta tan mal eh o sea veanla o sea esta bien me hubiera gustado que hubiera hecho charcos que se hubieran formado charcos así con la lluvia cosita así sabes que nevara o sea que nevara bueno si nieva no si 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 yo estoy mal amigo es que yo soy bastante malo y bastante manco y se me me olviden de cosas de hecho yo ni siquiera sabía que había niebla en armóvil o sea de vez en cuando te aparece niebla en el juego que se ve muy bien la verdad eh y o sea son cosas amigo detalles que la verdad ojo zona peligrosa amigo eh ah es un teri amigo es un teri un teri ahorita me hace trizas o sea me hace me da la humillación espero que no venga amigo eh porque si viene me está jodiendo amigo o sea si viene me está jodiendo el alma y tampoco es mi intención amigo pelearme con un teri en estos momentos la verdad es que no no me gustaría mucho eh vale yo creo que aquí puedo hacer esta una pequeña base vale para prepararme no es el lugar definitivo donde voy a vivir obviamente no pero quiero hacer esta misión lo más rápido posible sabes quiero hacerla aquí este es un lugar planito eh bastante alejado y aparte también bastante bueno que no hubiera amenaza tan grande solamente el teri ese esperemos que nos arrime y ya estaría no vale perfecto vamos a poner aquí la puerta aquí nada más hace esto perfecto ponemos la la puertita y ahora siempre empezamos a farmear amigo a farmear a farmear a farmear a farmear para poder hacer esta misión y ya estaría no y poder llegar al nivel 8 que ya menos llegamos al nivel 8 eh yo creo que haciendo esta misión vamos llegamos sin ningún tipo de problemas eh ya estaríamos a 2 level de llegar a nivel 10 y ahora si empezaría lo bueno amigo lo empezaría lo genial del juego lo que a mi me gusta lo que me excita lo que me calienta amigo vale perfecto vamos a seguir farmeando farmeando y esto es armóvil amigo farmear farmear conseguir cosas este matar dinos etcétera y el circo el ciclo el ciclo continúa volver a farmear volver a matar dinos y ya está no y ya está y conseguir mejores planos mejores armaduras y poco más amigo pero la verdad es muy muy divertido no bastante bastante divertido amigo ya 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 me muero de las ganas de poder probar el nuevo armóvil y dame una ambiciada amigo pero dame una ambiciada de mi vida sabes a lo mejor ni voy a trabajar en una semana o sea me la suda sabes voy a farmear pero en el juego voy a trabajar pero en el juego amigo farmeando y consiguiendo mis cositas no va a ser una locura va a ser una locura la verdad eh una locura bastante bonita amigo vamos a exprimir a ese juego pero vamos como o sea si armóvil lo exprimimos así como está imagínate el nuevo amigo o sea la locura que lo vamos a exprimir o sea va a ser una barbaridad eh oye ese tera quiere que lo tamee no que nivel eres no nivel 20 ni de coña amigo vale perfecto cuántas paredes ocupo ocupo 6 vale perfecto vale hacemos las 6 vamos a hacer también los 4 techos que me pide esta misión y poco más y poco más amigo y poco más vale perfecto nada mal sabes yo creo que vamos a hacer esta misión y prácticamente concluimos con este capítulo 1 que prácticamente sería el día 1 y día 2 porque no se terminó el día 2 ya empezaríamos en el siguiente con el día 3 posiblemente al menos de que juegue un poquito fuera de cámaras mi intención no es jugar mucho pero bueno por temas de trabajo y demás pero ya veremos ya veremos que pasa vamos a poner aquí perfecto oye me falta una pared yo creo que sería bueno crearla no para tener mi casa así pues cerrada no por así decirlo no pues hoy ya que voy a a lo mejor esta mi zona inicial no voy a vivir aquí mucho tiempo pero que por lo menos esté cerrada amigo si viene un dino que por lo menos la paja me de hecho vean zona peligrosa o sea este teri mientras que no lo golpeé mientras que me esconda aquí yo creo que voy a poder vivir por lo menos por hoy sabes vale perfecto en teoría se debería de concluir esto subo nivel perfecto nivel 8 chicos y yo creo que aquí voy a dejar este primer episodio chicos de esta serie de 100 días en ar obviamente ya vamos a poder tener mortero y narcóticos y pues prácticamente en la siguiente se irá conseguir el arco mamadísimo y nada chicos espero que les haya gustado espero que les encante esta serie y ahora si sin nada más que decir nos vemos chao chao los quiero bendiciones